¿Qué fue eso? No lo sé. ¡No, Bran! ¡Es para mí! ¿Qué? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Nada, hermano. Necesito un parlo. Vengo a buscar a Casey, ¿me entiendes? Estoy despierto y hablo castellano. Sí, te entiendo. ¿Cómo te llamas? Scoripi, ¿me entiendes? Que sí, sí, te entiendo, pero en verdad aprecio que sigas confirmando eso. ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Alto! ¿A dónde crees que vas? Afuera. Ah, yo acabo de cocinar. ¿Cuándo vas a volver? No lo sé, luego. Oye, no, espera. Escúchame. Cuando den de alta Kenny, nos iremos de aquí. Y nos iremos contigo o sin ti. Si no estás aquí, adiós. ¿Entendiste? Ok, bien. Sí, entendido, señor. Un segundo, ven aquí. Quiero conocer a tu nuevo amigo. ¿Es una broma? No, estoy bromeando. Por favor, siéntate. ¿Qué ocurre? ¿Y, Scoripi? Exactamente, ¿qué haces para vivir? ¡Ay, ma! Trabajo en un parque de diversiones. Opero el laberinto de simios, ¿me entiendes? ¿Qué es el laberinto de simios? Ah, es una... aterradora trampa letal, pero para niños. Me gustan tus tatuajes, hermano. Ah, muchas gracias, viejo. ¿Ves la cobra? ¿Qué es ese? ¿Qué dice ahí? Ah, ¿este? Ajá. Es mi credo, sin lamentaciones. Interesante. ¿No lamentas nada? Pa. No. ¿Ni porque está mal escrito? Nada. Jamás. Ya. Lo adoro. Es fabuloso. Oye, perfecto. Es un triunfador, Casey. Si fuera tú, no usaría protección. Diviértanse. Scoripi, eres lo máximo. Oye, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Un placer. Un momento. Igualmente. Suerte, Scoripi.